Hola gente, ¿qué tal? Hoy vengo con una nueva mini guía sobre el Dragon Quest XI S. En este caso me gustaría enseñaros el mejor sitio que he encontrado en todo el juego para farmear almas de serpiente. Las almas de serpiente las sueltan varios monstruos y uno de ellos es el Kruslass, que es este de aquí. En esta zona, como veis, hay dos. Y os lo enseñaré en el vídeo que os pondré ahora. Como voy derrotando a uno y a otro, derrotas a uno y aparece al otro. Y así todo el rato. Y al final es farmeo, es derrotarles muchas veces hasta que al final te sueltan el objeto, que es raro. Y entonces a lo mejor tienes que cargarte los 10 veces hasta que te sueltan uno. Pero creo que es la mejor zona para conseguir ese objeto, las almas de serpiente. Porque básicamente hay dos Kruslass y una vez te cargas a uno vas a por el otro y así sucesivamente todo el rato. Lo veréis enseguida en el vídeo que os voy a poner. Os lo enseño en el mapa. Lo más fácil es usar teleregreso y viajar hacia el norte de Galópolis, en el campamento. Y desde allí vamos a hacer el camino. Desde aquí, entrando por dentro de las cuevas y no saliendo de nuevo al de acierto, entrando por aquí. Tenemos acceso a esa zona. Lo vais a ir viendo ahora. ¿Para qué queréis las almas de serpiente? Porque las podéis intercambiar por diferentes minerales que os hacen falta para fabricar los trajes más fuertes del juego. Entonces, si queréis derrotar al enemigo final secreto del juego, es importante que hagáis esto. Y ya estaríamos aquí. Los minerales... Los podéis intercambiar... En... En la ciudad de... Fjordolm. En el castillo, hablando con la bruja que hay allí. Bueno, los que hayáis llegado a este punto del juego, ya lo sabréis. No quiero hacer spoilers tampoco. Bueno, os dejo con el vídeo para que veáis cómo es el proceso. Y espero que os guste este... Esta mini guía. Nos vemos en la siguiente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!